¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo se les queda el logro. Estilo fuerte y silencioso del juego de Halo The Master Chief Collection. Entonces vamos a ir a Campañas, Halo 3 ODSD, Misiones y vamos a poner Colmena de Datos. Punto de Reunión vamos a poner Echo, de esa manera. Dificultad, fácil. Vamos allá y empezamos. El logro trata de matar a 3 Brutes seguidos en la misión de Colmena de Datos. Vamos allá, esperamos que cargue la misión. Bueno si amigos, cuando iniciemos vamos a pasar aquí, entonces bajamos rápidamente. Por eso les digo que es recomendable ponerlo en dificultad fácil. Avanzamos y en esta zona aparecen 3 Brutes. Vamos a matar rápidamente. Matamos a uno. Este es el otro. Dos muertos. Y este es el tercero. De esa manera amigos. Ya matamos a 3 Brutes seguidos. Ok, y así les tiene que dar el logro. El juego de Halo Master Chief Collection a veces tiene errores. Y a veces te da el logro y a veces no. Si no les da el logro le van a poner último punto de control, a ver si nos deja. De esa manera y vamos a pasar aquí otra vez. Y lo van a hacer otra vez, por si no les da. Porque tiene un pequeño error, a veces da el logro, a veces no. Matar los 3 Brutes les tiene que dar el logro. Espero que les sirva este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.